Haberne es la tonsillera, la pollita langora, la chinchologada De águan vela, le quinza loco Evarla con azúcar la chicha en el título De águan pelo, la chicha en el título Ev haz posicionar la chorón en el título Y nos siga con solares, vos por un poco El galón sostiene una vez Haberne es la tonsillera, la chicha en el título Sí, la tabla sin la cinta en el título ¡Tremendo olivo! Esto está complicado Aquí nunca se van a poner de acuerdo Mientras tanto yo los quiero con las manos arriba ¡Aquí los hermanos! ¿Por qué? Porque su bonita Porque por un poco le dio Bernabé Porque Bernabé le pegó Porque Bernabé le pegó Porque Muchilanga le echó Porque Muchilanga le echó Porque Muchilanga le echó Porque fue que su gole Porque Borontón no le dio Bernabé Y porque Borontón no le dio Bernabé La canción no es en inglés No es en inglés, ¿ok? Para que sepan Es complicado pero no es en inglés Porque Borontón no le dio Bernabé Y vuelve arriba ¡Abanse de él! ¡Respíquelo, amor! 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 Venimos supremamente bien El tema de recordarse nos da muy bien ¡Allá arriba! ¿Cómo me está pasando allá arriba? ¡Dios mío! Era una pregunta inocente ¡Arriba! ¡Y por acá! ¡Oh my God! ¡Pero por Dios! Miren con mi inglés maravilloso ¡Oh my God! ¡Por acá! Esto está peligroso Esto está peligroso Porque es que yo no los veo Yo no los veo ¿Ustedes me ven? ¿Y cómo lo estamos pasando? ¡No se diga más! ¡No se diga más! ¡Señoras y señores! Eran los 90 Y se cantaban canciones Como esta con mucho cariñito Para sus hombros maravillosos ¡Mais! ¿Cuánto no bailaron y se enamoraron con esta canción? Se llama Ay, amor ¡Arriba! ¿Por acá! ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? me siento mi regreso y tú, eh, el amor no estás jugando como sentimiento y me da una vida no puedo ir cuando siempre se asiento pero por qué he llamado un pensamiento cuando te lo confundes te daré un apretón con tu pelo y pa' a los hijos ¡hombres! ¡Solteños! Lo siento, se lo siento, que con mis días está frío Lo siento, se lo siento, que con tu cuerpo mío El amor, no estés dudando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte sobre el pensamiento ¿Qué pasó por aquí? ¡Arriba chicas! Que la que está en Cénix, ¡Soy yo! Cada vez que me coloco yo siento Tenerte siempre contenta, que tú me desfeliz ¡Arriba chicas! Que dulces de sentimiento, corre todo mi cuerpo Y me pone a suspirar Ay, que me gusta ser contigo Saber que más que un amigo, mi compañero eres tú Ay, que fuego fue conocerte Quisiera nunca tenerte Estoy siempre junto a mí Perdí, hijo, sabor, oso Y a ti dice, que rico, 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 rico ¡Arriba! ¡Ay, dame un beso, solo quiero eso Todo lo haces tú Ay, me importa Yo soy una luna Un corazón de amor Bueno, yo les quiero aclarar Que estoy promocionando este nuevo estilo de tenis Para los que no notan Chicas, lo que corre es adrenalina por la sangre Porque somos latinos Mujer latina que se respete, baila hasta las 8 de la mañana En tacones ¿Sí o no? Chicas, ¿hasta qué hora vamos a estar hoy aquí? Porque como las que mandamos somos nosotras Yo no sé, no sé Si esa tradición cambia aquí Aquí mandan a las mujeres Bonito mantener las culturas intactas Bonito ¡Mujeres! Ok, yo les quiero preguntar Chicas, ¿qué opinan si nos quedamos rumbiando hasta las 6 de la mañana? ¿Y si lo hacemos hasta las 7? Lo bueno es que las que se quedan hasta las 8 ¡No hacen desayuno! Chicas, hasta las 8 No se diga más Lo que sigue Ay, ya, ya, ya Me acabo de contar lo que sigue Lo que sigue es una canción bien sexy Como todas nosotras ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Mientras me discusen ¿Cuál es que en este cuerpo? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Ya no tengo mis flasas Y me discusen Y me discusen ¡Ay, ya, 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 ya! Eres tan bello y sensuel Que yo soy sin saber Realmente gute después Y yo que te deseo morir, que importa si es la última vez El orgullo puede esperar, pero no me arrepiento en el piso donde sea Y tómalo que el brillo cuando mi alma se hace Y muerdes cada parte de mí, que veo en sus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy, que me voy Porque nos gusta amarlos de verdad Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Y lo que sigue es un poquito de escándalo Pero así somos ¡Escándalo! ¡Amigo! Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitamos el que diga Mi cuerpo no se acostumbra, hasta el amor de entrepedumbras Es más fuerte que un volcán Es que un virus en la luna, no se puede continuar Que por gracia o por fortuna, no se alejará de mi amor Es escándalo, es un escándalo 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 Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Por acá! Escándalo, es un escándalo ¡Fuerte! Escándalo, es un escándalo ¡Dios mío! Venimos supremamente bien Yo pienso que ya hemos calentado ¿Quién tiene frío? ¡No! ¡Por Dios! ¿Quién va a tener frío? ¡No tengo frío yo! ¡Yo! ¡Mujeres! Chicas, lo que sigue Es casi que también un himno colombiano Se los vamos a presentar Esto lo bailábamos en los 90 Y habla de esas necesidades que surgen acerca del hombre Del sexo opuesto De cómo nos vuelven locas De cómo nos hacen pensarlo desde que nos levantamos Hasta que nos acostumbramos Y se nos vuelven una necesidad ¡Máestro! ¡Máestro! ¡Arriba! ¡Arriba! En las noches cuando me acuesto, buscando conciliar el sueño Apreñas en mi pensamiento, que manda por tus recuerdos En las noches cuando me despierto, buscando conciliar el día Que sigas en mi pensamiento, que sigas unido a mi vida Te necesito, como necesito de mi aire Necesito de tu presencia, necesito de tu calor Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas, necesito de tu calor Te necesito Y ya me subo la palpita Arriba Y por acá Allí arriba Y ya me subo la palpita Te necesito Y la siguiente canción También de la década de los noventa Nos hacía sentir así como gris españolas Como con ese gato de frío Y la vida que se resuelve lo cantaba en el escote Y la vida que se resuelve lo cantaba en el escote Montes de media luna Luna Para mi soñar Tristes Como ninguna Para la invadida De madrugada Llega Trayendo penas Penas Del corazón Noches Que fueron bellas Que se lograron Desilusión Porque es de mi amor Todo Fue como un sueño Un sueño Que se acabó Noches Me dilúen Aquí te llue Del corazón Porque es tu amor Amigo 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 Siento una pena Del corazón Siento una dulce Tena Que me acompaña Donde va Donde no va Por una voz Que se perdió Por una luz Amigo Amigo Tengo una pena Corazón Amigo 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 Venimos Estoy emocionada Estoy emocionada Porque ustedes saben Que cuando mejor Está la película Se acaba Eso siempre pasa Pero regálame ritmo Regálame ritmo Así porque lo que sigue Es una salsita ¿Dónde están los amantes De la salsa? ¡Salseros! Vamos a hacer la clave Pueden ver la clave A ritmo de clave Vamos a revivir Otro de esos clásicos De la sonora Porque ahora sí salió El latino Ahora sí nos sirve La sangre La cumbia es nuestra Pero la salsa No la inventamos Este clásico Lo lo sabemos todos Es de la época del Virginia Y dice así Oye mi socio No esperes que yo te lleve Y eso sonrita en botella Que me compres el banco Si te besame sala Te besame sala Acorda la particularly Acorda que Iamudi Si quieres Tendré la vida A ver La 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 ElBeendim Mira muchacho, que me lo que habré cambiado, que en el cerebro no he estado Que no cuesta es un amor, que si quieres un pincero Acúrrala de Abuti si quieres poder llegar a abril Ay, pero no esperes mi solución, esa sonrita es por ella, ya no vas No esperes mi solución, esa sonrita es por ella Que me lo habrá cambiado, y tu cerebro costado por pagar No esperes mi solución, esa sonrita es por ella No esperes mi solución, esa sonrita es por ella Que me lo habrá cambiado, y tu cerebro costado No esperes mi solución, esa sonrita es por ella Y es el piano, castigador de arcas y negras Los nuevecitos ¡Alece! 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 ¡Muchas gracias! 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 Esta noche quiero tener El maravilloso placer de presentar ante ustedes Estos músicos maravillosos Esta banda De sangre latina Y origen canadiense Por favor, no todos Pero quiero presentarse la guitarra Kevin Y que me den las congas Jairito Vamos Cuba Rompelo, bueno Rompelo, rompelo Rompelo, rompelo Rompelo Bueno Luisito Rey En esta batería Timbal Luisito ¡Colombiano! ¿Y qué tal Luisito? De Cuba En ese bongo ¡Luna! ¡El Perú! ¡Felulano! ¡Patrick! ¡Chompón! ¡Kenerian! ¡Vamos! ¡John! ¡En la trompeta! ¡Kenarian! 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 Pero ¿qué? Yo quiero que ustedes vean a Reinier Y tú puedes venir para acá Tú puedes venir Ven para acá Ven para acá Yo quiero que ustedes vean ¿Con quién viene Reinier de Cuba? No, pero ¿por qué no? Ustedes lo ven ven al hijo mira como toca para que después nos digan que no viene la sangre yo quiero un fuerte aplauso y ahora nos ponemos en el bajo quítale aquí quítale su bajo vamos con la clave